Buenas tardes, ¿me puede decir su nombre? Javier Vázquez Precio. ¿Y cómo van las ventas hasta este momento? Está muy bajo ahorita, por el momento casi no hay gente, quizás esperando el día de mañana. El día de mañana es cuando más vienen las personas a comprar. Es cuando más acuden, exactamente. ¿Y a comparación del año pasado, han bajado? Pues se puede decir que sí. No, pues han estado como igual, yo creo, porque el año pasado igual no había ventas. ¿Y por ejemplo, antes de que fuera la pandemia, se vendía más que ahora? Sí, un poquito más. ¿Este año, pues tiene una meta? Está como arriesgoso, puede ser que haya venta o puede ser que no. O sea, no está como tentativa el día, porque hace años atrás, por este día, ya empezaba a haber bastante gente. Y ahorita casi no hay, las ventas están muy bajas. ¿Más o menos cuánto esperan vender este año? Pues, un promedio como de 100 arreglos, más o menos. Ok. ¿Cuáles son los arreglos que más se venden? Pues las canastitas, los arreglos de una vista de rosas con girasol. ¿Ese es el de una vista? Ajá, ese es una vista de rosas con girasol, es lo que más se vende. ¿Y normalmente cuántos son los precios de cada arreglo? Estos tienen un precio aproximado de 250, o los más grandecitos de 400 pesos, es lo más alto. Lo más alto que llegue. Ajá. ¿Y qué le recomiendan a las personas? ¿Que pueden comprarlo un día antes o pueden comprar el mismo día? Pues, es que como es el día de la madre, pues normalmente la gente compra el mero día. ¿Aproximadamente qué tiempo se tardan haciendo una arreglo? Como media hora. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.